Hola, entonces Iván, esta misma es Raquel y nos va a contar un cuento de Perico en la Trampa. Érase una vez un campesino más pobre que la rata. Tenía dos hijos por capital. Juan, el mayor, que había salido algo tonto y Perico, el segundo, más listo que el hambre. Un buen día, el mayor anunció que se iba por el mundo a buscar fortuna. Pasó por las tierras de un labrador rico y le preguntó si le hacía falta un criado. Sí que me hace falta, contestó el rico, pero te pongo dos condiciones. La primera, que nunca nos enfademos, ni tú ni yo. Y al que se enfade, el otro queda autorizado para arrancarle tres tiras de pellejo. Segunda, que no podrás cobrar hasta que cante el brillo. Acepto, dijo Juan, que ya se sentía las telarañas en el estómago. Pues lo primero que has de hacer es ararme las viñas. Muy bien, señor amo. Y se fue Juan a arar unas viñas, a las que no se les veía fin. Venga, arar, venga, arar. Mirando de vez en cuando al camino a ver si alguien llegaba con el canasto. Pero pasó el mediodía y allí no se presentó nadie. Volvió Juan al cortijo y gritó. Señor amo, es que en esta casa no se come. Es que te enfadas, Juan, le dijo el amo. No, no me voy a enfadar, si tengo más hambre que la ñaña. Ah, sí, pues venga, por enfadarte las tres tiras de pellejo. Y fue el amo y se las arrancó. El pobre Juan daba gemidos de dolor. ¡Ay, ay, que me duele! Y le dijo, tira para casa. Juan se fue a casa y al llegar se encontró con el hermano. Y le dijo, eso te pasa por tonto. Le dijo Perico, conmigo podía dar. Y se fue Perico a la finca del labrador rico. Sin decir que era hermano de Juan, pidió trabajo. Y el amo le puso las mismas condiciones. Pero en vez de ponerse a trabajar, Perico se echó a dormir. Viendo que pasaba el mediodía, se extrañó el amo que no regresara. Y fue a ver qué estaba haciendo. ¿Cómo es eso? ¿Tumbado en vez de trabajar? ¿Y cómo quiere usted que en un saco vacío se tenga en pie? ¿Se enfada usted, señor amo? No, no, no me enfado, pero no me gusta. El amo temía que le arrancara las tres tiras de pellejo. Y le dijo, te mandaré la comida. Al poco rato apareció una criada con un cuchero de sopa. ¿Qué dice el amo que comas? ¿Pero sin destapar el cuchero? ¿Y sin repartirlo? Perico dijo que bueno y se sentó al pie de una higuera. Con una piedra y con mucha paciencia, se puso a raspar el barro hasta que hizo un agujerito. Por allí sacó toda la sopa y se la tomó entera. Cuando se enteró el amo, puso muy mala cara. Y dijo Perico sacándola navajada. ¿Se enfadó usted, señor amo? No, no, no me enfado, pero no me gusta. Cuando el amo le contó a su mujer lo que pasaba, esta que era fea y gruñona le dijo. ¿Cómo que ese Perico va a las trampas? Si no lo pierde, nos perderá. ¡Échalo! Al día siguiente va Lalo y le dice a Perico. Mira, Perico, tienes que vender en la feria una reata de mula. Y no te vuelvas hasta que saques por ella siete mil reales. No valdrían ni mil. Pero Perico se encontró unos tratantes por el camino y se las vendió por timiento. Solo se quedó con una y con los encerros de las que había vendido. Mató a la mula y enseguida acudieron los pajaritos. Cuando se hartaron de comer, ya no podían volar. Tenían la barriga gorda y pesada. Perico le puso a cada pájaro un cencerro y gritó. ¡Milagro! ¡Señor amo, milagro! ¡Que las mulas se han vuelto pájaros! Se asomó el ajo y puso cara de vinagro. ¿Qué no cree usted en los milagros? ¿Se enfada usted, señor amo? No, no me enfado, pero no me gusta. Dijo entonces la mujer. No tienes más remedio que mandarlo al pinar con las ovejas. Había allí un gigante de un solo ojo, que no consentía que nadie entrara en su dominio. A carne humana me huele. Me huele a carne humana. Le salió gritando. ¿Cómo te atreves, mentecato? Escúcheme usted, que yo soy un criado. Si me dicen que venga, ¿qué quiere usted que haga? Está bien, voy a divertirme un rato contigo. Te desafío a tres cosas. Si me ganas, te dejaré libre. Si no, ya sabes. La primera es quien tira una piedra más lejos. La segunda, quien acarrea más leña en un saco. Y la tercera, quien come más guindillas picantes. ¿Qué remedio? Dijo Perico. Y mientras el gigante buscaba una piedra, él agarró un pájaro. Tiró el gigante la piedra lejísimos. Luego tiró el Perico el pájaro. Este volando, volando, subía y subía. Y como el gigante tenía un solo ojo, no se daba cuenta de lo que era. ¡Qué bárbaro eres, mentecato! Pues no la he perdido de vista la piedra. Él no sabía que era un pájaro. Esta vez has ganado. Vamos a por la leña. Se lió el gigante aguantazo con los pinos, mientras Perico echaba una cuerda alrededor de veinte o treinta árboles. ¿Qué estás haciendo, mentecato? Y contestó Perico. ¿Te crees que voy a perder el tiempo a pino por guantazo? Yo me arranco treinta árboles de una vez y de siete tirones te dejo el monte como la palma de la mano. ¡No, hombre! ¡No hagas eso! ¿Qué hago yo luego sin pinar? Me has ganado también. Ahora toca comer guindilla. Vamos a mi cueva, que tengo un saco. Se pusieron a comer, pero Perico, muy disimulado, lo que comía era higos de su zurrón. Primero lo cogía y luego metía la mano en el saco y sacaba la guindilla. El gigante comía guindillas y comía guindillas. Y Perico, que era más inteligente, comía cositas dulces. El gigante, como tenía un solo ojo, no se daba cuenta y se hartó de guindillas picantes, hasta que se le puso el estómago con un volcán. ¡Ay, me quemo, me quemo! ¡No puedo más! Y metió la cabeza en un barril de agua. Perico se lo bebió entero y se tumbó a dormir a la puerta de la cueva panza arriba. Perico cogió entonces un tizón de la candela y se lo metió en el ojo. ¡Ay, maldito, me has dejado ciego! Grito el gigante. ¡Si solo me quedaba un ojo! Entonces Perico fue corriendo a coger un carnero y se puso su piel por encima. El gigante fue dejando salir las ovejas de una luna, tocándolas. Y también dejó pasar a Perico, que iba a cuatro patas disfrazadas de ovejas. ¡Ve! ¡Ve! Cuando llegó al caserío tan campante dijo ¿Se enfada usted, señor amo? No, hombre, que me voy a enfadar. Si anoche ya cantó el grillo y es hora de pagarte y que te vayas. ¿No la oyes? Y era que el amo se había puesto de acuerdo con su mujer para que escondiera entre los árboles y cantara como el grillo. Pero dijo Perico ¿Y yo en este tiempo? Vamos a comprobarlo. Cogió una escopeta y tiró ¡Bum! Al árbol. Pero ahí estaba escondida la mujer del labrador. ¿Hacia dónde? Al momento la fea guñona se cayó del árbol. ¿Qué has hecho, bandido? Y le dijo Perico ¿Se enfada usted, señor amo? ¡Claro que me enfado! Si has caído a mi mujer del árbol. Pues nada, ahora te arranco las tres tiras de Perico y porque no se las arrancara el amo salió corriendo y todavía no ha parado. Y Perico, malas trampas, se quedó dueño de todo y llamó a su padre y a su hermano y colorín colorado, este picaro cuento se ha acabado. ¿Qué se llamaba Perico? Sí, se llamaba Perico. Sí, se llamaba Perico, se llamaba Juan. ¿Con dedos? Claro. ¿Qué son los que se comían gigantes? ¿El gigante? No, el gigante era tan tontón y solo tenía un ojito, no veía... Los demás lo podían engañar porque no veían nada lo que hacían los demás. ¿Pero qué comían? Pues comía árboles, la ojita de los árboles. Se comía árboles, pajarillos que se caían, se partió una patita y se lo comía. Exacto. Sí, yo tampoco me gusta. A ver, mi Iván. ¿Por qué tenía el ojo? Pues porque fue un día al arroyo, se tiró en busca de una rana y se le quedó el ojo enganchado en una piedra y se quedó solo con un ojito. Y se conformó el hombre con el ojo. ¿Por qué Perico le arrancaba las tres? O sea... ¿Las tres pellejos? No, no, Perico al final ganó. Y el dueño del cortijo, para que Perico no ganase la apuesta y no le arrancara las tres tiras de pellejo y le doliera, se fue corriendo, corriendo, corriendo y todavía lo estaban buscando. ¿Qué le echó? ¿Una llamita le fue en el ojo? ¿Le echó un tizoncito de carabón? No, no, porque había un cigarros quemado. No fumaban. Perico no fumaba, sabía que era malo. No fumaba. Irene. ¿Por qué come muchos cigarros de los gigantes? Era una apuesta que tenía Irene con Perico, pero Perico era más inteligente. Pero... Y en el saco, donde el gigante pensaba que estaba en la guindilla, también había cositas dulces que la comía Perico. Pero, pero, pero la cosita gigante que comían, ¿qué fruta era? Bueno, eran guindillas. ¿Qué son guindillas? Unas cosas muy picantes, muy picantes, que te colgaban la barriga como si tuviera un volcán dentro. Eso ya, eso ya no lo sé yo, pero ¿por qué Perico era más trampas? Comía cosas dulces. Pues para hacer, por eso, porque se llamaba Perico malas trampas, para hacer trampas, con el gigante. Jaime. ¿Qué, qué, 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 malas trampas? Porque, 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 con el pájaro. ¿Por qué, qué? Porque tiró el pájaro. Ah, para que el gigante pensara que, que era una piedra y ganase a, a gigante. Entonces Perico lanzó el pájaro que vuela rápido y llegó más lejos que el gigante cuando tiró la piedra. Hace trampas. Javi. Hueso no, tenía pocos dientes. No podía, todo eso era un duro. Pocos dientes. Silvia. Sí, porque quería comer una rana. Una rana, pues, la coleccionaría, la coleccionaba también pescado, lo tenía en la pecera, tenía muchos peces, y quería una rana. Maribel. ¿Qué? ¿Por qué le estabais maniando? Pues para hacer trampas, porque, pues, esto se llama Perico malas trampas, porque él era un tramposo, un niño tramposo. Pero, ¿a dónde vivía? En el bosque, en una cueva. Que, que, sí, si el ojo, si el ojo, solo tenía un ojo, y ahora tiró el pájaro, llegó más lejos que la piedra. Claro. No, no, no se lo arrancó, se cayó al río, al coger la rana, y se le enganchó el ojito en el río, se quedó con un solo ojo y se conformó. Pero, ¿a dónde se enganchó? Pues, no sé, porque yo no estaba debajo del agua. No lo sé, ¿qué habría? A lo menos se enganchó en la piedra. También. A la mujer, ¿a qué? Y ahora, ¿a qué? A la mujer, ¿a la mujer? Porque sí sabía que era un grillo. Porque pensaba que era un grillo. y Perico pensó un brillo en esta época voy a tirar un poquito y cayó la fe a la mujer y casi a la mujer le cambió escondía para hacerle trampa a Perico pero Perico era más inteligente que ella pero ¿por qué? porque se quemó los ojos y después se echó en un bote de agua no, en el agua fue cuando se comió las guindillas entonces se tiró al bidón de agua para apagarse el fuego que tenía en la barriga ¿y salió con un bochón a la brilla? ¿y salió con un bochón a la brilla? sí, tenía una brilla con un bochón a la brilla y salía mucho, mucho y también por el ojo también le sentía fuego por el ojito no pero mira, una cosa de esta fría y cuando salió cuando salió que tenía una manzana en la boca porque me comió mucho porque me iba ganando a Perico pero Perico comía cosas y el bochón a la brilla picante y no se daba cuenta claro porque era un tramposo en tu arte de un solo ojo mira mira el gigante es un solo Perico a la chamba mira chau, chau, chau That's good chau, chau, chau chau, chau, chau chau, chau, chau echua, chau ¡Gracias! ¡Gracias!